¡Hola! Yo soy la Corazona Loca de Locuras de Amor y el día de hoy vengo de parte de Vanessa para traerle una sorpresa a Rainer porque están cumpliendo 7 años y 8 meses de casados. Así que voy a irrumpir en su oficina y si quieres ver cómo sale esta locura de amor, sígueme. ¡Vamos! Hola, soy la Corazona Loca y vengo a hacer una locura de amor. ¿Ya sabes de quién es? ¡Ay, sí! ¡De parte de Vanessa! Toma su regalito. Me dijo que trae esto porque el día de hoy están cumpliendo 7 años y 8 meses de casados. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Y también te voy a colocar esta corona porque ¿sabes qué me dijo? Me dijo que eres el rey de su corazón. Y ahora quiero que escuches esta canción y me digas... ¿Qué hiciste? ¡Esto no te pude! ¿Eso video vamos a grabar ahí? ¿Ajuego? ¡Sí! ¡Esto no te pude! ¡Esto no te pude! Todavía continúa porque te voy a leer un mensaje que ella me mandó para ti. ¡Atención! ¡Esto no te pude! ¡Esto no te pude! Y dice así. ¡Se llama Roma! Un mes más a su lado, mi bonito. Eres tú la historia más bonita que Dios escribió en mi vida. Y cada día le doy gracias por cruzar nuestros caminos. Nos conocimos por internet, ¿recuerda? Y después de tres hermosos años, unimos nuestras vidas. Quizás suele fácil, pero no lo es. Tiete años y ocho meses de experiencias bonitas, duras, que hemos podido superar. Nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Y todo lo hemos podido hacer gracias a la base de nuestro amor. Porque este fue, es y será siempre con la bendición de Dios. Por eso quiero que sepas cuándo significas en mi vida. Y lo orgullosa que me siento de ti, del buen hombre y padre que eres. Saber que tu amor siempre fue y será algo que me hace sentir como más afortunada. Sé que aún tenemos mucho por lograr. Y quiero que seas siempre a tu lado. No me puedo imaginar mi vida sin ti porque contigo siento que puedo llegar tan suelto y tan lejos como nunca pensé volar. En las buenas y las malas estaremos. Tus amores rapitas y bubita. Y en este amor sin condicionarme. ¡Ay, qué lindo! Ahí le puedes dar unas palabras para ella si deseas. Amor, muy bonita sorpresa. Te amo mucho. Te amo mucho y muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo el amor! Muy bien, entonces nos tomamos una patita de recuerdos. No existe un momento del día En que pueda aparentarme de ti. El mundo parece distinto Cuando no estás No existe un momento del día plano que no tiene laencia, sin el amor que no te esperaba. Ahora lo asesicia, con tu amor que no tiene la sport, understandar la palabra que no tiene la palabra que no quiere. Gracias.